Espectro útil Recomendaciones eficaces para el día a día con el autismo En el contenido del siguiente programa, son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no necesariamente coincidir con la opinión de CBC La Voz Hola, hola, aquí estamos una vez más en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza y la esperanza, como siempre te digo, se da cuando conoces más de los asuntos relacionados con el autismo las cosas colaterales, ¿no? En sí, o sea, sí hace falta saber de autismo, por supuesto, eso es lo primero que tienes que saber pero luego todo lo otro que puede afectar al niño durante su vida, su trayecto, sus temporadas, sus episodios, sus situaciones en la escuela, en diferentes lugares y esta información trata de informarte, de eso se trata Yo no estoy habilitada para diagnosticar a nadie, no soy médico, simplemente soy una mamá que busca información importante de acuerdo a las necesidades que puedan ir presentando los oyentes o para mí misma, para mí como mamá de un niño especial y básicamente te la traigo compartirla para que tú también la puedas evaluar y ser de beneficio para tu vida y para otras personas Estábamos hablando del aripiprazole y justo hablando de este tema me llegó una información que están haciendo test están haciendo un estudio con un nuevo medicamento y me encantaría saber si tú vas a probar algún clinical trial que eso es es obviamente ofrecerte ofrecerte, ofrecer tu familiar para tratar cierta medicina que todavía no ha sido aprobada con la esperanza de poder tener un resultado y ayudar a la ciencia a encontrar una oportunidad para nuestros niños especiales de vivir una vida de calidad Bueno claro así como antes de la segunda guerra mundial no existía lo que era la penicilina los antibióticos y mucha gente se moría de una infección pequeña luego de esa catástrofe no es cierto mundial la ciencia creció mucho justamente por la necesidad de tantos muertos y tantas cosas no estoy diciendo que va a venir una tercera guerra mundial pero lo que digo es que muchas veces las crisis nos dan la posibilidad de encontrar cosas nuevas y obviamente siempre es bueno probar si te sientes paz y te sientes cómodo con esa decisión muy bien estábamos hablando en el segmento anterior nos quedamos pendientes sobre cuáles son los efectos secundarios que pudieran existir no es cierto con el aripiprasol o bien llamado el habilify y vamos a encontrar algunos efectos secundarios más normales puede ocasionar efectos secundarios primero te presentan los más típicos o sea lo que casi todo el mundo pasó y luego te presentan los que son más de gravedad así que vamos a hablar primero los que son típicos primero dolor de cabeza y como sabes que un niño tiene dolor de cabeza una persona que no habla tiene dolor de cabeza porque probablemente agache la cabeza o la ponga la apoye en algún lado o se queje de dolor y se toque no te va a decir tengo dolor de cabeza algunos sí los que hablan por supuesto número 2 nerviosismo número 3 intranquilidad 4 mareos sentirse inestable o tener dificultad para mantener el equilibrio 5 acidez 6 estreñimiento 7 diarrea 8 dolor de estómago 9 aumento de peso 10 cambios en el apetito 11 aumento de la salivación 12 dolor especialmente los brazos las piernas y las articulaciones y 13 cansancio y aquí hay algunos temas que son importantes rescatar especialmente con el aumento de peso o cambio en el apetito podemos ver ambas cosas aumento de peso en ciertos casos o compulsividad para comer y en otros vemos el decremento del apetito o sea hay cambios en el apetito por eso lo pone de esa manera porque pudiera haber un cambio de de crecer el apetito y otro aumentar ahora cuando aumenta el apetito hay riesgo de otras enfermedades como la diabetes como la obesidad como problemas cardíacos como colesterol ¿no es cierto? por eso que importante apenas está haciendo el tratamiento con este medicamento observar la primera dos semanas cuáles son estos efectos secundarios que van a aparecer inmediatamente porque la medicina los produce muy bien ahora vamos a ver efectos secundarios que pueden ser graves graves si experimenta tu familiar o tú que el que lo esté tomando esta medicina alguno de los siguientes síntomas a los que se indican a los que te voy a indicar ahora es importante que llames de inmediato al médico y una de las cosas que debes de hacer de los efectos secundarios es obviamente escribir tomar data de qué es lo que pudiera suceder la primera cosa que pudiera hacer es sarpullido sarpullido urticaria y picazón son tres cosas diferentes sarpullido que se llena de ronchas el cuerpo urticaria que le pica la roncha y picazón obviamente que se está rascando el famoso rush número cuatro inflamación de los ojos el rostro la boca los labios la lengua la garganta las manos los pies los tobillos o la parte inferior de las piernas que pudiera hacer que esté teniendo una alergia número cinco dificultad para respirar o tragar número seis pudiera tener convulsiones siete cambios en la visión ocho temblores incontrolables de la cara la lengua u otras partes del cuerpo nueve fiebre músculos rígidos sudoración confusión sudoración o latidos cardíacos rápidos fuertes o irregulares número ocho problemas de coordinación y aumento en las caídas vemos que se tropieza más la persona número nueve opresión en los músculos del cuello sí y número diez sensación de estrechez en la garganta que vemos que a lo mejor empieza a toser porque le falta el aire el aripiprasol puede ocasionar otros efectos secundarios que no mencioné si la persona que lo está tomando el individuo que lo está tomando no importa la edad que tenga desarrolla un efecto secundario grave usted o su doctor puede enviar un informe a los efectos secundarios del medicamento que generalmente la información está detrás del envase ¿no? muy bien ahora ¿cómo se debe de guardar este medicamento? ese es un buen punto ¿cómo se puede guardar este medicamento? ¿cuál es el lugar correcto de guardarlo o de desecharlo cuando ya no lo van a tomar más? mantenga este medicamento en su envase original cerrado herméticamente y lejos del alcance de los niños almacene las tabletas la solución y las tabletas de desintegración oral a temperatura ambiente y lejos del exceso de calor o humedad no en el baño o sea donde hay ducha no porque va a haber mucha humedad y se pudieran desintegrar se pudieran corromper digamos la medicina almacene las tabletas de desintegración oral en un empaque sellado y úselas inmediatamente después de abrir el paquete guarde las tabletas con sensor a temperatura ambiente no las almacene en lugares con mucha humedad deseche cualquier solución no utilizada de aripiprasol después de 6 meses de haber abierto el frasco y cuando haya transcurrido la fecha de vencimiento que se indica en el frasco lo que sea antes si es 6 meses 6 meses porque claro generalmente una medicina dura hasta un año pudiera ser si está puesto ahí algunas medicinas no duran más que una semana porque están mezcladas y entonces ya se vuelven acidosas y ya no tienen el efecto es importante que tú mantengas todos los medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños debido a que muchos envases como los pastilleros de uso semanal aquellos que contienen gotas hostalmólogas hostalmicas cremas parches e inhaladores no son a prueba de niños pequeños que pudieran abrirlos fácilmente o para jugar o a lo mejor lo busca como un juguete y se arma un problema porque se toma la medicina con el fin de protegerlos no solamente de una ingesta de una medicina que no necesita sino de una intoxicación siempre use tapaderas de seguridad inmediatamente coloque los medicamentos en un lugar seguro uno que se encuentra arriba y lejos de su vista y alcance o sea algo arriba sí que sea difícil de acceder pero claro si el niño salto imagínate va a acceder igual importante también educar a los niños que los medicamentos no se tocan muy bien entonces los medicamentos que ya no son necesarios se deben desechar de una manera apropiada y vamos a aprender cómo para asegurarse de que las mascotas los niños u otras personas no puedan consumirlos sin embargo no debe desechar estos medicamentos por el inodoro porque eso hace que se intoxique no es cierto en su lugar la mejor manera de deshacerse de sus medicamentos es a través de un programa de devolución de medicamentos habla con el farmacéutico y póngase en contacto con su departamento de basura reciclaje local para conocer acerca de los programas de devolución de medicamentos de su comunidad consulte el sitio web de la administración de medicamentos y alimentos del FDA que eso lo puedes buscar fácilmente para obtener más información de cómo desechar de forma segura los medicamentos y me parece muy interesante esto no sé a ti si te parece interesante pero a mí me parece que sí el desechar los medicamentos como a veces que se quedan guardados por tanto tiempo que se vencen qué debo hacer si hay una sobredosis bueno y esto es importante porque pudiera haber una sobredosis no intencional lo más importante es que siempre debajo del medicamento o en la caja del medicamento va a haber una línea de teléfono para el control de envenenamiento que es el 1-800-222-1222 te lo voy a repetir aquí en Estados Unidos es 1-800-222-1222 y la información también está disponible en las niñas poisonhelp.org dash barra e help lo voy a decir de nuevo poisonhelp.org slash o barra help si la víctima se ha derrumbado ha tenido una convulsión o tiene dificultad para respirar no dudes de llamar al 911 o a la emergencia de tu país los síntomas de sobredosis y esto es importante saberlo porque entonces puedes estar pendiente de lo que pueda pasar la primera cosa es somnolencia la segunda es debilidad tres pupilas dilatadas círculos negros en el centro de los ojos náuseas vómitos cambios del ritmo cardíaco movimientos que no se pueden controlar confusión convulsiones pérdida del conocimiento así que la persona se desvanece que otra información importante deberías de saber bueno asista a todas las citas médicas y del laboratorio y las citas de seguimiento cuando hay un incremento de la dosis su médico puede ordenar pruebas de laboratorio antes y durante el tratamiento de aripiprasol para ver la diferencia a ver si aumentó el azúcar a ver si el colesterol está alto a ver si este medicamento está haciendo un impacto negativo en el cuerpo de la persona que lo está tomando y por eso es que es importante que debe saber esto porque claro empezamos a tomar vemos algunos resultados vemos algunas contraindicaciones y efectos secundarios pero no se hace nada que lo que tienes que hacer eso hacer exámenes médicos hacer exámenes médicos junto con el neurólogo psiquiatra pediatra que está tratando a tu hijo para tener un antes y un después de la situación no deje que nadie más tome su medicamento si pregunte a su farmacéutico cualquier duda que tenga sobre cómo volver a surtir su receta médica es importante que usted mantenga una lista escrita de todas las medicinas que usted está temando incluyendo las que recibió con receta médica y las que usted compró sin receta y eso es importante habíamos hablado en el segmento anterior de el mezclar aripiprasol con algunas con el la hierba de San Juan es muy peligroso así que cuidado con eso incluyendo entonces una lista de las medicinas de receta y las de sin receta para ver si hay contraindicación o si hay qué cosa interacción entre las dos medicinas debe tener la lista cada vez que visita su médico y si fue admitido en el hospital llevarse todas las medicinas con usted también esa información es importante para los casos de emergencia donde los paraprofesionales los paramédicos las personas van a preguntar y si claro si usted tiene todo en una bolsa pues bueno mejor entonces aquí tenemos las marcas comerciales del aripiprasol son dos abilify y abilify maicite maicite esas son las dos maneras los dos nombres comerciales que tiene esta medicina aripiprasol y esta aripiprasol como habíamos hablado viene en diferentes maneras puede venir en pastilla puede venir en pastilla disoluble y puede venir también en líquido si oral oral suspension como le llaman bueno toda esta información es importante como te digo todavía se están incorporando nuevas medicinas para usar con niños con autismo con jóvenes con autismo adultos con autismo para trabajar ciertas áreas de que la persona está atravesando y claro se usan para otras enfermedades pero algunos médicos lo empezaron a probar lo probaron algunos funcionó otros no siempre es importante probar bajo la supervisión médica como te digo para que si hay efectos secundarios o algo que no estás esperando que la medicina haga rápidamente se pueda tener un plan de acción no te recomiendo que lo hagas por ti mismo obviamente ni vayas a la farmacia a pedirle esta medicina porque eso no sería así para tu hijo para ti o para quien sea sino que siempre con el soporte médico el seguimiento médico y el conocimiento médico no todos los médicos saben administrar esta droga y a veces por más que haya leído un libro de la medicina como yo lo leí no me soy médico porque no tengo la experiencia por eso es que importante siempre trabajar con un médico experimentado en autismo porque él va a tener la experiencia de haber trabajado con muchos pacientes y tener esa recolección de información que lo hace seguro en su tratamiento bueno esto es hablemos de autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza y la esperanza como te dije siempre se da cuando conoces más del asunto cuando no te toma por sorpresa la información sino que estás preparado para resolver el problema y obviamente si es adelante con esa meta súper especial de entrenar educar llevar adelante y saciar las necesidades no solamente médicas emocionales psicológicas y espirituales de esa persona tan hermosa ese ángel que Dios te dio que lo puso en tu vida ¿para qué? para que tú puedas bendecirlo yo soy Silvana Armentano la escritora del bestseller hijo mío lo que todo niño con autismo quiere que sepa la fundadora de Music Hope que es la organización que se encarga de hablar sobre autismo y así que bueno nos vemos en la próxima oportunidad y recuerda que la mejor persona para educar entrenar y llevar adelante a tus hijos eres tú no le dejes ese privilegio a nadie más lo que todo niño con autismo quiere que sepas la voz del autista mamá quiero que sepas que te quiero y necesito tu ayuda mamita no tengo control de mi cuerpo y a veces me muevo mucho porque no siento mi cuerpo en el espacio ¿me pudieras ayudar a sentir mi cuerpo? no te enojes conmigo no tengo control de eso y soy muy chiquito para corregirlo solo quiero verte feliz lo arreglamos juntos a este desorden esa fue la voz de un niño autista sacado del libro hijo mío lo que todo niño con autismo quiere que sepas y muchas veces nuestros hijos tienen muchas cosas que decirnos pero los músculos de la boca no se lo permiten y a veces toda la información que tienen en el cerebro no le sale por la boca podemos ahora ayudar a nuestros hijos a que puedan expresarse en libertad cuento contigo lo que todo niño con autismo quiere que sepas la voz del autista mamá quiero que sepas que te quiero y necesito tu ayuda mamita no tengo control de mi cuerpo y a veces me muevo mucho porque no siento mi cuerpo en el espacio me pudieras ayudar a sentir mi cuerpo no te enojes conmigo no tengo control de eso y soy muy chiquito para corregirlo solo quiero verte feliz lo arreglamos juntos a este desorden esa fue la voz de un niño autista sacado del libro hijo mío lo que todo niño con autismo quiere que sepas y muchas veces nuestros hijos tienen muchas cosas que decirnos pero los músculos de la boca no se lo permiten y a veces toda la información que tiene en el cerebro no le sale por la boca podemos ahora ayudar a nuestros hijos a que puedan expresarse en libertad cuento contigo ya leíste los blogs de autismo en cbclavoz.com puedes aprender mucho más escribiendo la palabra autismo en el buscador de nuestra página web silvana armentano pone a tu alcance contenido valioso para ayudarte hablemos de autismo porque hay esperanza cbc la voz tenemos algo en común y aquí llegamos con toda la información de hablemos de autismo porque hay esperanza recuerda que para mí es muy importante que te comuniques y que nos envíes tus comentarios si estás escuchando desde una radio afiliada o quieres afiliarte recuerda que este programa es posible que pueda estar también en tu radio emisora así que haz las conexiones suscríbete al canal de youtube y obviamente mantente conectado y recuerda que la mejor persona para ayudar a tus hijos eres tú tú puedes esto fue hablemos de autismo con silvana armentano déjanos tu comentario con silvana Gracias por ver el video.